Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, estamos en una nueva serie, como dije ya la semana pasada en las reviews de las plantillas, de las tres plantillas que os enseñé Iba a enseñar, iba a empezar una nueva serie, mejor dicho, en que iba a consistir, bueno, el Ratulori, de toda la vida La serie que empecé hace mucho, pero como ya sabéis me banearon la cuenta donde tenía los equipitos estos de The Bruin con el chino este También tenía por ahí Carlos Vela con la BBVA, Benzema, esta gente, bueno, total, que con las tres plantillas vamos a retomar ese Ratulori No es en la misma cuenta, ¿vale? Estáis viendo ahí temporada online, miro para allá porque yo tengo la tele ahí y vosotros miraréis de resto, ¿vale? Temporada online, estamos en sexta división, llevamos ocho puntitos, más o menos lo dejamos por ahí, creo que justo subimos a sexta Cuando lo dejé, ¿vale? Cuando lo dejé el último episodio, creo recordar que subimos a sexta, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en sexta, llevamos ocho puntos, no sé cuántos partidos ganados, cuántos perdidos o cuántos empatados Mira, dos partidos ganados, dos empatados y uno perdido Esto no lo he hecho con las tres plantillas, esto lo he hecho con una plantilla que tenía ahí como la de pasando hombre en FIFA, ¿vale? Aquí era donde jugaba con las cuentas, con los jugadores donde iba probando, los jugadores que vosotros me decíais, pues los iba probando aquí o iba probando otros Y de aquí salían los de pasando hombre en FIFA, ¿vale? Ahora tendré que hacerme otra cuenta para ello, pero bueno El caso chicos es que esto es lo que vemos hasta ahora, nos quedan cinco partidos y tenemos que conseguir once puntos, ¿vale? O sea, ganar tres partidos y empatar dos o ganar cuatro partidos Solo podemos permitirnos un fallo o como mucho dos, ¿vale? Dos, no, dos no, solo un fallo Solo podemos perder o empatar, o sea, solo podemos perder un partido y empatar dos, no sé Así que vamos a ello ¿Qué plantilla ha elegido para este partido? Bueno, vamos a darle a jugar al partido La híbrida, ¿vale? La última que visteis Vamos a darle a editar He hecho un ligero cambio, ¿vale? No está Iscoif que está aquí Que de hecho ya he comprado aquí a gente de la Barclays por si acaso no me van bien los de la BV He cogido a Mangale y a un nuevo jugador centrales, a Walker por la derecha A Ramírez donde está Modric O a Rooney, ¿vale? Que ya sé que pone IDC Pero es que paso de gastarme la pasta en traerlo para abajo a MC Alexis Sánchez y luego está Iscoif aquí, ¿vale? He puesto a Modric por probar, la verdad Va a ser el primer partido en el que prueba a Modric, así que a ver qué tal Y al resto del equipo, bueno, a Kompany también lo tengo Que en la review estaba Terry Tots Dije en la review que no me acaba de convencer mucho por lo de 50 de ritmo Pues bueno, ya estáis viendo Tenía 97 de defensa y parecía que tenía 70 de defensa Terry O sea, no os lo recomiendo para nada Y me he cogido a Kompany que junto a Modric va a ser el primer partido suyo Así que vamos a ver qué tal También he cogido a Güero, app, ¿vale? Que tenía el 86 sin darme cuenta, he hecho el tonto con él ¿Y quién fue el otro? Que cogí la versión más baja No sé, en vez de coger el app, cogí el bajo sin que... Ah, el de Boateng en la liga alemana, que también lo he cambiado Gracias a los suscriptores que me lo dijeron en los comentarios que lo cambiara Porque si no, no me hubiera dado cuenta hasta ahora, ¿vale? Así que nada chicos, vamos a probar con este equipo Lo que podemos hacer es una cosa En comentarios de este vídeo me vais a dejar con qué equipo queréis que juegue el siguiente Con este mismo, o con el de la Bundesliga O con el de... O con el de la francesa, ¿vale? He de decir que voy a echar dos partidos, ¿vale? O sea, con este voy a echar dos partidos Y ya tiene que ser otro, ¿vale? Me refiero por las formas físicas A ver, me explico Juego dos partidos con este Puedo jugar otros dos partidos con la francesa y otros dos partidos con la alemana O al igual que puedo jugar uno con este, uno con francesa, uno con alemana Otro con este, otro con francesa, otro con alemana Así, ¿vale? Pero no este tres partidos seguidos O la alemana tres partidos seguidos O la francesa tres partidos seguidos Creo que me he explicado, ¿no? Bueno, si había alguna duda Dejo de pamplinas y vamos ya al vídeo Vamos ya a jugar el partido A ver qué tal se da Venga, vamos para allá A ver qué nos encuentra Venga, pues vamos a ver 71 de química, sin entrenador 84 de evaluación, híbrido Bueno, Lloris, Benatia, Kompany, Azpilicueta Por la derecha, no sé qué hace ahí Alba, Svastiker, Matic, Cuadrado, Royce Arriba, Riveri y Lewandowski No está del todo mal, oye, no está del todo mal Yo creo que es mejor la mía Y es que luego tampoco tiene química O sea, no lo entiendo tampoco muy bien Pero bueno Vamos a ver qué tal se da el partido, chicos Venga, Bale Vamos aquí Ay, si es que no da Vale, Agüero, vamos Agüero Esa es el pase Vamos, que el Kuncito, Kuncito No llega Kuncito Era Hazard el que ha dado el pase Pero lo ha dado mal Vale, balón para Bale Gareth 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 Vamos Gareth Vamos Gareth Mírala Esa es, balón atrás para Modric Modric le puede pegarle pegada La para, la para, tío La primera La primera que hemos tenido ya Vale, Agüero Ay, y se la Y la ve, ¿sabes? Vamos Di María Fuera, tío Me cago en todo lo que se me niega Si pide perdón, Di María Pide perdón Porque te mando al paro, eh Esa es Hazard Vámonos, vámonos Kuncito Vámonos Kuncito Kuncito Ay, qué bueno Kun Vamos Kun Pero, tío Qué mierda de tiro me hace el Kun Por favor Vale, mírala Esa es Kun Vamos Kun, vamos Kun Vamos Kun, vamos Kun Vamos Kuncito Vamos Kuncito Kuncito Le va a pegarle pegado Bueno, al palo Al palo, tío No me lo puedo creer Vamos Kun Otro, otro, otro Va Vamos, qué bueno Kun No, vale Di María Llegas, llegas, llegas Llegas Fideo Llegas Fideo Llegas Fideo Vamos Fideo Hazla Hazla, hazla Como tú solo sabes Fideo Falta penalti Pero la han barrido A Di María Me la vuelvo Voy a volver a jugar Con el portero Me gusta jugar Me gusta jugar Di María Le pega afuera Vale, había que acabar jugada Es que lo de ocultado Macho siempre se me olvida Cambiarlo Para que no saque a los corners El portero Ahora en el descanso A ver si me acuerdo De cambiarlo Porque si no Cuidado afuera Vale, perfecto Vámonos, vámonos Kuncito, vámonos Puedes que sea la última Ay, qué bueno Kuncito Vamos, Kuncito Vamos, papá Agüero Vamos, papá Agüero Papá Agüero No, vale, vale, vale Vamos, Kuncito Vamos, Kuncito Se para Agüero Se la va a picar Agüero Pero cómo me falla eso, tío En serio, por favor Que es Agüero, tío Joder, macho Ya no voy a sacar Con el portero, tío No me lo veo jugar más veces Porque estamos llegando Al 45 Y en el 45 Ya sabéis lo que pasa Vamos, Bale Ponla rica Vamos, Bale Vamos, Bale La pone Gare No remata nadie Aspilicuetra, pégale Aspilicuetra, pégale Ay, tío Qué gol de mierda No lo voy a ni a celebrar En serio O sea Después de todas las que hemos tenido Clarísimas para margar Tenemos que marcar en el 45 Y así De una puta mierda de gol El chaval no ha llegado a puerta Yo tiro un montón de veces Y no marco ninguna Y fijaos cómo marco Le da en el pecho Al Al de su equipo, tío En serio Puta mierda de juego Puta sida Puto sida de juego, tío En serio Que este juego Vaga 70 euros Es que No sé cómo no se le quedará Cara de vergüenza A los que lo han creado Vamos a intentar hacer el segundo Antes del descanso, va Dásela para Bale Vamos Bale, Bale, Bale No ha entrado nada en juego Bale No ha entrado nada en juego Bale Pero una vez que entra No me lo puedo creer Pero tío Es que Lo estáis viendo en serio Que es que Por más que tiro y hago todo Es que no marco Ni un puto gol Colega Marco de rechazo Y los cloros Y los cloros como este Los fallo Pero, o sea No es que falle yo Ya sabéis que He hecho lo imposible Vamos a ver Ay, que entradita Por favor Ay, que entradita Por favor El chaval No sale de su campo Ya lo estáis viendo Que es que no sale de su campo He hecho Un acoso y derribo Y tengo que marcar De un puto rechace, tío Que le dan el pecho A un jugador Y acaba entrando Fijaos Un tiro a puerta Que lleva el chaval Que no sé ni cuál ha sido ¿Vale? No sé ni cuál ha sido El tiro a puerta del rival Yo, 12 tiros 7 puertas 63 de posición Y vamos 0-1 Con un gol de rechace, tío Por el amor de Dios Por el amor de Dios En serio Porque Pro no se pone las pilas Si no es que Pro Barría FIFA en un momento Porque esta mierda de juego No merece tener tantos compradores Vamos Esa es Vámonos Vámonos Mírala arriba Venga, tío Que no pasa ni un balón En serio, macho Es que al final Como siga así Voy a acabar perdiendo el partido Va a llegar una vez Y va a marcar Mira, encima Me pita falta por eso, tío Es que Tócate el Vámonos Vámonos, Cusito Vámonos Vámonos a correr A correr Esa es, Cusito Mírala, dásela Pero, madre mía Si es que no da un pase Está Di María solo Y no se la da Mírala, Hazar Esa es Vámonos, Hazar Eso es gol Eso es gol, Hazar, eh Eso es gol Eso es gol Vámonos, hombre Ya, por favor A la mierda, FIFA No me vas a hacer un partido Perder un partido Porque te dé la gana, hombre Joder, macho Ya era hora Después de buenas combinaciones Después de buenos tiros Que vayamos solo 2-0, tío Después de todo lo que hemos hecho Muy bien Di María El pase No hay fuera de juego Y muy bien Como la justa Hazar, tío En serio Uff Eden, Cositi Venga, ahora que estamos ya más tranquilos Vamos a ver si jugamos mejor, tío Estaba jugando con toda la presión Porque estaba viendo Que me podían remontar Vamos ya, ya Vamos ya, ya Vamos ya, ya El tercero ya, ya penalti Ay, Dios Pues el FIFA ha sido igual He marcado el segundo Pero el FIFA ha sido igual Menudo penalti Lo acaban de hacer a Yaya Tú diré que no pita el árbitro Bueno, Bale Que no da un pase Vamos, por favor Vale Que pita Falta en serio ¿En serio me vas a pitar una falta? Sí, tío ¿En serio? Venga, hombre Por favor Vete a timar a tu abuela Macho Uff Mira, tío Es que hasta que no marque No se va a quedar a gusto Mira, el chaval Es un guarrete No me entra Y cuando me entra Sabe que Se la lío Ahí está Vamos, Bale Para hacer el tercero La para Yoris de nuevo Vamos, Bale Por favor Un rechace Algo No, ningún rechace Macho Es que ningún rechace Tío Bueno, cuidado ahora Cuidado ahora Cuidado ahora Vale, está Ramos Está Ramos Calma Relaxing Café con leche Implaza mayor Vale, lo quita Qué bueno, lo quita Vamos Agüero Para Di María Di María Para Agüero Cuncito 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 Mírala para Bale Esa es Gareth Esa es Gareth Esa es Gareth Vámonos Esa es buenísima Buenísima No, estoy ya encerrado Pero la saca Gareth Gareth Le pega a Yoris de nuevo, tío Madre mía La que ha tenido Bale Le va a sacar Cura Se me ha olvidado cambiarlo En el descanso Si es que Que os decía Recordadmelo en los comentarios Por favor Que cambie lo de los corners A Al portero Recordadmelo Porque si no Es que se me va a volver a olvidar Vamos Bale El centro la pone Nada No remata Espera Azpilicueta como el primero Ah, nada Vale, ya ya Este le pega Este le pega Nada, tampoco Madre mía Como paran todo, tú Vale, es company Company para Carvajal Vamos, vamos Relajaos Vale Bale Oh, que pena Q Vale Azpilicueta Estamos solos Perfecto Vamos Bueno Vamos un poco más Difícil de lo que pensaba He sufrido más de lo debido He sufrido bastante más de lo debido La verdad es que nos ha complicado el FIFA del partido Pero vamos Tela, eh Tela Vamos a ver los tiros Las estadísticas Porque han sido demoledoras Haber ganado un 0-5 Perfectamente Chicos, os lo digo Vamos a ver las estadísticas A ver Bueno, las moneditas que nos dan Que eso nos da igual La verdad En este modo de juego Fijaos 17 tiros 11 a puerta 2 goles Chaval, 3 tiros 2 puertas Que no sé de dónde ha salido Es que no me acuerdo ahora Ah, fijaos dónde está el tiro casi Desde el medio campo Casi Entre el medio campo y el área Pero bueno Yo también tengo un tiro para ahí No sé por qué Será de Yaya Tureo O de alguno de esos que habré probado Pero bueno chicos Lo importante es que ganamos 2-0 El primer partido de esta serie Si queréis más Dejar un pedazo de like Suscribiros Comentar Comentarme qué liga queréis Que juegue el próximo día Con esta serie Suscribiros Comentar Recuerda que nos vemos en un próximo vídeo Y adiós